Música Seratón arrumbado, en cabeza se pone, creemos que es Isabel Ibañez de Marialistas de Caragoza Vamos a ver ahora ¿Era por aquí no hombre? No era Una corredada del 216, ahora mismo en cabeza para arriba, la arrumbada Música Ya le cuenta hasta el pelo, eh Música 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 por fuera, vamos a la última vuelta, vamos a ver, cuando salen ya del seto, en la curva del seto, a la humanidad y se encabeza de la gaza del rey, por detrás, la corduera azuliana de la cúpula, aquí María Valencia, se da un salito a la humanidad, la alfa del sprint, la vuelta a la humanidad, la gana y la vuelta de detrás, un lleno a la curva, a la humanidad que coge María Valencia, la vuelta a la humanidad, la vuelta a la humanidad, vamos a ver ahí y ahí está, mira, mira como ismanita, se da un palestín, allí va a brinto, ahí va a brinto a brinto, ahí va a brinto, ahí va a brinto, ahí va a br waffle, ahí va a brאש laра a la entrada, por Dios, qué entrada, la vamos a ver en la foto, porque esa entrada ha sido con espada, de la mitad, vamos a ver, los tribunales filles son ya, la se llena. ¡Gracias!